Hola amigos, ¿cómo están? Soy Javier Lépez, una nueva entrega vamos a hacer desde acá de La Yucca para Argentina Channel y la revista Weekend. Hoy, el día de hoy, vamos a estar haciendo dos tipos de relleno para preparar unos matambres de cerdo. Lo vamos a hacer con manzanas. Bueno amigos, estamos acá ya empezando a trabajar con nuestro relleno. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pelar las manzanas y vamos a ir rayando. Para este relleno aproximadamente vamos a usar dos manzanas. Pueden ser manzanas rojas, como en este caso, manzanas jugosas o manzanas verdes. Es exactamente lo mismo, le va a cambiar un poco el tono. Vamos ahora a rayar. Tenemos una manzana ya rayada, preparando el relleno. Bueno, rayamos la otra. Lo primero que hacemos, nosotros tenemos acá nuestro pechito de cerdo, ¿ven? Es un hermoso pechito de cerdo. Lo primero que hacemos, vamos a ponerle un poquito de sal. Apenas, sal gruesa. Le vamos a poner pimentón. Ahí está. Vamos a cortar un jugo de limón. Y vamos a poner unas gotas de jugo de limón. Ahí está. ¿Saben qué? Estoy cocinando con cuchillos Trento, de nuestro amigo Baraldo. Así que, muy buenos cuchillos de cocina. Vamos a ponerlo acá. Ya tenemos acá la manzana rayada. ¿Qué hacemos? Lo vamos a solamente colocar en el centro. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a doblar en libro. Si les gusta, como a mí, lo picante, un poquito arriba. Así. Sencillo, ¿eh? Perejil, ajo. Les agradecemos muchísimo. Darnos la posibilidad de estar cocinando acá, en Estancia de la Yucca. Con los palitos de brochet, los vamos a coser apenas, ¿eh? Como para que quede armado nada más, ¿eh? Si no, pueden. Listo. Ahí. Uno acá. Otro de este costado. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo vamos a ir poniendo ya directamente en el disco. El disco está pidiendo... ¿Escuchan? Despacio, a juego lento, ¿eh? Miren, con buena leña. Bueno, acá tenemos los puercos. Los matambres de puerco, como le vamos a poner a esta hermosa receta. Acá en la Yucca. Los vamos a ir dando vuelta, ¿sí? Porque vamos a hacer después de dar los vueltas, vamos a hacer un acompañamiento, una ensalada con frutas, ¿sí? Con frutas en rodajas, quemadas al disco de arado. Lo primero que hacemos, vamos cortando en gajos. El durazno, lo que hacemos es dos cortes. Cortes en cruz, así. Y una vez que lo tenemos cortado en cruz, ¿qué hacemos? Empezamos a calarlo así y van a caer solo los gajos, miren. Ahí está. Contorneando el carozo, vamos a cortar la pera. Miren, se va cortando así y lo que hacemos es casi no tocar el carozo. Y empezamos a cortar los gajos. Gajos grandes, ¿eh? Gajos importantes de la pera. Lo mismo vamos a hacer con nuestra manzana. Vamos cortando sin tocar el centro de la manzana. Ahí está. Y después empezamos a cortar en los gajos. Con el tomate hacemos exactamente lo mismo. Cortamos en cuatro. Ahí. Cuatro lindos gajos. Los ponemos acá. Vamos a ir coronando todo el disco. Toda la fruta. De un lado los duraznos. Ahí está. Todos duraznos. Vamos poniendo de este lado las manzanas. Así. Se pueden apreciar. Son hermosas. Ustedes no saben el perfume que hay acá. Con la fruta. Vamos a poner de este lado también. Ahí está. Acá en este rinconcito. Acá. Donde tengamos un agujerito vamos a ir poniendo. Listo. Ya tenemos peras, manzanas, duraznos. Y ahora, el que le va a dar un poco de sustancia líquida, esto va a ser los tomates. Vamos a ir poniéndolos, montándolos acá. Es una ensalada agridulce. Muy rica. En más o menos 15 minutos. Recién lo dimos vuelta en 15 minutos. Cuando esté viniendo, cuando esté por venir Aldo. Más o menos 15 minutos que viene de pedalear por ahí. Este, emplatamos y a la mesa. Porque hay un montón de gente esperando para comer. Bueno amigos, vamos a emplatar. Escucho ya que están viniendo los muchachos de Estratos. Rodrigo y Aldo. Uy, Dios mío. Lo que son estos pibes. Bueno. Acá estamos. Bueno. ¿Qué tal? 45 minutos. Bien. ¿Todo bien? Llegaron. Pero, ¿tenemos tiempo de lavarnos o no? Mirá, yo te diría que no tenés tiempo. Lavarte porque estoy, casualmente, estoy montando esto para emplatar. Mirá lo que es esto. ¿Qué tenemos? Mirá, es un puerco relleno. Matambre de puerco relleno. Con. Uno con manzana y el otro con pera. Este es con pera y el otro es con manzana. Y con frutas caramelizadas. Mirá lo que es. Mirá lo que son esas frutas ahí. Vamos a ir cortándolo. Ahí. Y luego vamos a. Uy, miren lo que es esto. Por favor. Miren qué belleza. El relleno. ¿Sí? Este estaba con manzanas. Ahí, miren, ahí se coló una manzana. Con manzanitas. Y con pimentón ahumado. Vamos a buscar frutas. Como es manzana, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a poner peras, le vamos a poner tomates. ¿Sí? Ahí está, tomates. Bueno, amigos. Nada. Tenemos nuestros dos platos. Nuestra manzana. Nuestro puerco, pechito de puerco relleno con manzana. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Argentina Channel con la revista Weekend. Acá en esta estancia preciosa de la Yucca. Con la gente de Estabros. Con la gente de Argentina Channel. Y bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Un día precioso. Y en dos segundos, a la mesa.